Ahí está, mira, me trajeron una rondita. ¡Ay, qué rico! Mira esa pinta, vea. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Carlitos Vlog. El día de hoy vamos a ir a una aventura culinaria nuevamente, exactamente aquí en Los Olivos. Vamos a ir a un lugar donde ya hemos ido hace poco a visitar a un amigo que está por ahí entre Covida y Plaza Bella de Antunes Mayolo. Así que vamos a ir a ver hoy día al chamo cevichero, al chamo carretillero. Vamos a ir a probar su ronda, ronda carretillera, a ver qué tal está, ya que aquella vez nos ofreció y nos dijo que había sacado una ronda carretillera, pero ya no probamos así. Así que ahora sí, nos vamos a ir. Ahí te voy Samuel, así que sin más preámbulos vamos a comenzar esta aventura culinaria. Así que sígueme esa paso. Ya estamos llegando. Estamos yendo ahorita exactamente nuevamente donde el chamo cevichero para poder grabar y comer una ronda marina. Vamos a ver qué tal ahí está, ¿ve? Ahí está. Estamos llegando ya. Ya hemos llegado. Mira, hay gente, ¿ve? Estamos esperando para que haya un sitio, una banquita para poder sentarnos, ¿ok? Tres días después. Bien, muchachos, ya estamos acá. Mira la gente. Estamos de un rato. Hemos ido y hemos regresado. Pero mira, está llenecito, ¿ve? Está llenecito. Eso quiere decir que prepara un buen ceviche. Ahí está, miradita, Samuel. Dos horas después. Ya está. Ya llegamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a pedir ahorita exactamente dos rondas. Dos rondas vamos a pedir. Mira sus pescaditos. Ahí está, ¿ve? Sus detallitos. Detallitos. Detallitos que se ha dado cuenta Arlita. Y ahí está Samuel, ¿ve? Está ahí preparándose. Está con gente, ¿ve? Está con gente, ¿ve? Hay gente, ¿ve? Así que vamos a esperar. ¿Qué vamos a comer? Cevichito, ¿ve? Cevichito. Muy bien. Está Samuel. Y están sirviendo la chichita, ¿ve? Uy, qué rica. Están preparando ya las rondas. ¿Estás ansiosa? Sí, muy ansiosa y muy feliz. Ajá. Vean acá, entra ahí la chichita. La chichita es 100% morada, ¿eh? Está muy rica, ¿te gustó? Está rica, ¿no? 100% moradita. Ahí está Samuel, mira. Samuel está súper concentrado. Haciendo la... Ahí está súper concentrado, haciendo la ronda. Así que ahorita vamos a esperar qué tal ya está esa ronda. Y nosotros estamos con nuestra chichita. Y hay un sol infernal. Ya voy a poner acá abajo donde estamos ubicados. Ya saben más o menos los que me pueden ver dónde estamos ubicados. Pero vamos a repetir, estamos a una cuadra de Plaza Bea de Antuna de Mayolo. Y a una cuadra de Covida, de Mercado Covida que está para allá. Y Plaza Bea que está para allá. Ahí está, mira, ¿eh? Me trajeron una rondita, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Mira esa pinta, ¿eh? Ya está, y ahí están trayendo la otra. Otra ronda. ¡Ay, qué rico! Ahí está, listo. Gracias. ¡Samuel! ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal acá? ¡Feliz año, eh! ¡Feliz año! Quería venir hace tiempo, pero ya no me dio tiempo. Pero estamos acá. Voy a probar tu ronda ahora. ¿Ya has visto cómo las preparabas? Ya vi cómo las preparaste ya. Se ve buena, ¿eh? Voy a probar la ronda. No sé dónde voy a probar. Creo que primero el chicharrón voy a probar. Mira, es una ronda que tiene, mira, para que vean, tienen su ceviche de pescado, ceviche de pota, chicharrón de pota y su arroz con varijo. Ya, así que vamos a probar ahorita. Voy a empezar, no sé por dónde voy a empezar. Ya, voy a empezar, Llorita. Voy a empezar por ahorita probando el chicharrón. ¡Voy a empezar por ahorita! ¡Voy a empezar por ahorita probando el chicharrón! Qué rica ronda, carretiera. Vamos en Naja. Vamos a probar ahorita el cevichito, mira. ¡Ay, qué rico! Miren el cevichito, mira. Mira, a ver, bien jugosito, fresquecito. Está fresquecito. ¡Ay, qué rico! Vamos a probar. ¡Uf! Está muy bueno. El ají también está en su punto. El chicharrón también va a comer. Está lisita, ¿eh? Y ya está lisita ahí. Y te vamos a probar. Está muy rico, está muy bueno. Me ha gustado. Vamos a probarlo ahorita. Está picantito. Vamos a probar el ceviche de pota. Está buenazo. Y por último, el arroz con varijo. Está muy rico, está muy rico. Todo está muy rico, está muy bueno. La varicita. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí. Está muy rico. Súper rico. Está súper rico. ¿Te gustó? Sí. Todo arrocito, ¿eh? Ahora sí vamos a seguir degustando. Mira esa maravilla. Riquísimo. Vamos a seguir degustando. Y vamos a ir comentando qué tal está, ¿eh? Hasta ahorita está todo muy rico. Todo muy bueno. Mira, estoy probando. Hasta ahorita, de verdad, todo está en su punto, ¿eh? Está muy rico, mira, el cevichito. El picante, de verdad, como me encanta. Qué delicioso. El arroz con varijo también su punto. Así que mira, yo pienso que si tú tienes una ronda así de esta, una ronda de esta, totalmente te llena. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas? ¿Una ronda de esta te llena, sí o no? Sí. Para una persona sí está bien, ¿sí o no? Para dos. Es un limoncito. Está para dos, pero yo pienso que para una persona, si quieres estar bien satisfecho, está bien, ¿sí o no? Vamos a seguir comiendo zapas, ¿eh? Y así me está quedando, ¿eh? Ya avancé con el arroz con marisco, está muy bueno, me ha gustado. ¿A ti qué tal? Está bien rico y usted se ha acabado casi. ¿Qué tal? Ya estamos acabando, ya está muy rico. Me he aprovechado de irme primero con el arroz con marisco, en su punto, está muy rico. Los cevichos también están muy buenos. Ya me acabé también el chicharrón, está muy bueno también. Totalmente exquisito, de verdad. Y Samuel le faltan manos. Sigue full. Eso habla muy bien del lugar, del lugar. Es un lugar que tiene muy buena sazón. Y nada, hay que seguir viniendo y pasar flabos, ¿no? Ya saben que donde lo pueden ubicar acá, estamos exactamente a una cuadra de Plaza Bea de António de Mayola en Covida. Y a una cuadra del Mercado Covida, que está para allá. Exactamente al pie de Montalvo. Así que ahora vamos a terminar. Vamos a comentar al último qué tal estuvo la ronda carretera. Y así quedó. No me ha gustado, creo. Sí, estaba muy bueno. Todo, todo muy bueno, todo. Felicita, la patada ya está terminando, ¿ya? Ya terminé. Carlita, ¿qué tal te pareció? ¿Tó rico? Muy rico. ¿Te gustó? Estoy satisfecha con el... Satisfecha, muy bien. Ahí está, la niñezita ya está acabando, ¿ya? Ya nosotros ya acabamos. Ahora vamos a esperar nomás. Y al último vamos a comentar qué tal nos pareció. Papi, te pasaste, ¿está? Todo bien, ¿ah? ¿Ya sabes dónde te pueden ubicar? Mayolo, cuadrado. Cuadrado de Mayolo, ¿ya? Gracias, papi. Gracias, ¿ah? Todo muy bueno. Ya saben, papi, que pueden ya cuidarse. Gracias. Gracias, ya saben que lo pueden ubicar acá a mi querido el chamo carretillero. Aquí exactamente, mira, ahí está Covida, una cuadra exactamente. Esta es la cuadra 2 de Antonio de Mayolo. Ahí está Montalvo y exactamente ahí está Plaza Vea, una cuadra. Súper céntrico, papi, para que puedas venir acá a encontrar acá el carretillero. Y a mi amigo Samuel el chamo carretillero. Así que, cualquier cosa, estamos aquí. Puedes encontrar mis redes y ahí vamos ahora a estudios para poder comentar un poco más del lugar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Así que, nada, decirles que comentarles rapidito nada más que la ronda carretillera estuvo muy buena. Probamos ya que estaba contenida muchas cosas como lo que es. Tenía arroz con marisco, ceviche de pescado, ceviche de pota, chicharrón de pota. Y todo estaba muy rico en su punto. ¿Para qué? Como pueden ver, es un lugar donde va mucha gente y hace cola. Esperan para poder atender y poder degustar de estas delicias que prepara nuestro amigo Samuel. Así que, nada, ya saben que lo pueden ubicar. Están ubicados en la cuadra 2 de Antunes de Mayolo, acá en Los Olivos, en Lima. En Lima, Perú, para los que son del extranjero. Y, nada, lo pueden ubicar ahí a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, más o menos. Se llama el lugar del carretillero para que puedan ir a degustar con la familia. Y puedan pasar un momento agradable. Así que, es totalmente, los productos que venden y las delicias que venden son totalmente frescas. Se preparan al inmediato, en el momento, ahí en tu presencia. Así que, conmigo será hasta una nueva aventura culinaria. Ya saben que no se pueden olvidar de suscribirse al canal, darle like al video y compartir para hacer una comunidad más grande. Y, sobre todo, para que esta ventana sea para más emprendedores acá en nuestro canal. Así que, conmigo será hasta una nueva aventura culinaria. Así que, nos vemos. Ya saben que este mes es el mes del tour de pescados y marisco. Así que, nos vemos conmigo. Será hasta otra oportunidad. Así que, nos vemos, mi queridos Apaso. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!